Me hizo mucha gracia Es que me hizo un montón de gracia esto El primer día, creo que fue el primer día Sí, el primer día, pues, he ido dos días Entonces, el primer día Una de las últimas cosas que subí fue el Shambhala O sea, ya me había subido tres veces Pero bueno, como la cuarta vez o lo que sea Me estaba subiendo en el Shambhala otra vez Y te vienen a mirar O sea, tú te sientas y te aprietas la mierda esa Y te vienen a ver que está bien puesto, básicamente Y cuando Se acerca el tío a ver si está bien puesto Me dice Tú eres el capo, ¿no? Y yo, sí, dice Mira así a los lados, como si me fuera a dar Una cosa increíble, rollo a vender droga Y me dice, si vienes ahora en una hora Te dejo pasar en primera fila Y yo, wow, increíble Ok, no fui